Tristeza por favor vete Mi alma llorando está viendo el final Tristeza por favor vete Mi alma llorando está viendo el final Te lo voy a pedir calmamente Sé que tú no eres algo vivo Pero contigo convivo No quiero vivir tristemente Haz de mi corazón tu hogar Es demasiado grande mi problema Quiero volver a esa vida de alegría Quiero cantar de nuevo Te lo voy a pedir calmamente Sé que tú no eres algo vivo Pero contigo convivo No quiero vivir tristemente Si te estoy hablando a ti Tristeza sabes que no se me va De la cabeza que vivo cada día con pereza Que te adueñaste de mi señora tristeza Te has instalado en mi corazón Has hecho tu hogar en mi corazón Y a punto de perder la cabeza Y a punto de perder la cabeza Te pido que me abandones tristeza Quiero que regrese la alegría Esa que nunca el más me abandonó Esa que me dio tanta riqueza Caeta y vete de mí por favor Tristeza Chau